no me dicen que así no se ve bien ustedes ven lo que yo veo entonces mejor dejémoslo así y lo que hago es aumentar el tamaño si ya sé por qué es es porque yo le doy compartir la primera pantalla que es la que tengo acá, la segunda no bueno, después reviso cómo arreglar eso entonces, ¿cómo modelamos esto? entonces tenemos un circuito eléctrico se modela con las leyes eléctricas tenemos un sistema mecánico lo modelamos con las leyes de la física de los sistemas mecánicos y así es que se hace toda la interacción entonces hay variables que interactúan entre los dos mundos esos mismos conceptos tenemos que lograr llevarlos a un mundo de interacciones mucho más grande entonces ahí es arrancar donde tenemos la primera versión de la idea de interconexión de la primera versión de los sistemas interconectados en red pues fueron los sistemas que simplemente seguían igual que antes era tener como la planta y el control y lo que hicieron fue poner una red de comunicaciones en el medio y después aparecieron los SCADA y bueno, todos los sistemas a distancia pero sigue siendo igualito a como era lo de antes y es un controlador una planta y hay un control la diferencia es que había red entre ellos después entonces como decíamos aparecen las redes y vienen todos los conceptos de redes y es donde tenemos muchos agentes interactuando donde a pesar de que puede haber jerarquías entre los nodos no hay un jefe que ordena a todos no hay un control centralizado sino que lo que hacemos es distribuir las responsabilidades y entonces hay un montón de conceptos que traemos de la ciencia de redes y utilizamos acá entonces esa es la siguiente versión y esa es la versión que nos interesa que es la versión que une teoría de grafos y teoría y la ciencia de redes que ya se conoce como ciencia de redes que también está relacionado con redes complejas lo que pasa es que nosotros aquí arrancamos con redes que no necesariamente son complejas entonces puede ser una red que no necesariamente es compleja que puede tener comportamiento complejo cuando se escale o cuando se ponen en cientos de agentes puede pasar después estudiaremos ese fenómeno pero primero no primero nos enfocamos en redes normalitas que tienen pocos nodos y los podemos entender entonces el primer día hablábamos de la diferencia entre complejo y complicado y entonces teníamos el cerebro esta red que tenemos acá es una red compleja porque tiene una cantidad de interacciones que si usted se hace un zoom y agarra solamente una neurona y usted mira el comportamiento de una neurona es una sinapsis que simplemente es un pulso eléctrico y un cambio de nivel y algo tan básico pero cuando se interactúa y se hace toda una red adquiere un comportamiento con todos los resultados que vemos personas muy brillantes que son capaces de hacer por ejemplo una sinfonía como gente que es capaz de matar 200 niños entonces ese es el comportamiento que uno dice pero si solamente es una sinapsis y un cambio de nivel porque eso termina en un comportamiento entonces es debido a la interacción al intercambio de información y cuando la red interactúa y se vuelve compleja complicado es este semáforo pasar este semáforo pues es una cosa complicada la interacción ahí es otra cosa entonces complicado no necesariamente implica complejo entonces complejo es que de dinámicas de interacción de dinámicas sencillas como a nivel de de un agente cuando se escala o sea cuando entra a interactuar modifica su comportamiento global todo el sistema y eso es lo que lo hace complejo muy bien entonces ahí llegamos a tener algo así a nivel de ingeniería y a nivel de de lo que tratamos de entender y es tenemos una capa física donde hay interacción puede haber interacción física y hay una red de comunicación entonces como pueden ver no necesariamente tiene que ser la misma o sea no necesariamente si yo interactúo con otro nodo físicamente por ejemplo a través de un resorte no necesariamente él y yo nos hablamos pasando información sobre qué está ocurriendo puede ser que yo esté físicamente conectado con alguien pero está hablando con otro entonces una cosa es la red de comunicaciones y otra cosa es la red física de interacción es un sistema eléctrico es un sistema que tiene conexiones físicas entonces él está conectado a otros nodos de forma a través de una red de transmisión a través de unos de una red eléctrica o pensando en circuitos hay algo físico pero yo puedo tener ahí un nodo que comunica esa información a otra parte o a otros nodos no necesariamente con los que estoy conectado y así hay muchísimos ejemplos de esto en la naturaleza entonces lo importante es que no hay un nodo central que se encargue de coordinar a todo el mundo sino que los comportamientos emergen a través de la interacción con sus vecinos y ese tipo de comportamiento lo mismo no asumimos que la red esté completamente conectada o sea que todos los nodos estén conectados con todos no es obligatorio puede haber unos conectados con otros y lo que les decía de la dirección la dirección lo que nos dice es puede ser que alguien afecte a otro físicamente pero él no me afecte a mí y lo otro es la comunicación es posible que yo pueda transmitir la información a otro nodo pero ese nodo no me la envía a mí entonces esa es la idea de dirección que puede ser dirección física como dirección de comunicaciones bien entonces ahí llegamos vemos un montón de ejemplos que vimos de la naturaleza veíamos el de los el de los peces yo sé si este video funciona sí entonces veníamos el de los peces que que hacen todo este comportamiento es el ejemplo clásico de sincronización ellos están si ustedes se dan cuenta tienen un comportamiento colectivo excelente o sea que sirve para muchas cosas y no es que haya alguien gritando ahora todos vámonos para la derecha ahora todos para la izquierda no realmente es un comportamiento emergente de las interacciones entre los peces sí que sigue leyes muy básicas y ejemplos así encontramos muchos en la naturaleza sí encontramos de las hormigas el de las abejas el de los pájaros entonces ese es algo que que descubrimos que es inminente o sea que ese que es propio de la naturaleza nosotros estamos conectados nosotros hacemos parte de una red compleja altamente destructiva pero 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 también muy creativa también tiene unas partes extraordinarias debido a ese comportamiento colectivo si una persona se quedara completamente sola tal vez perdería mucho la motivación de de hacer cosas y de mostrarlas sí entonces si por ejemplo alguien que se acabara la humanidad solo quedara uno uno pensaría esa persona se dedicaría por ejemplo a escribir su historia pensando que nunca nadie lo va a leer siendo que se va a acabar la humanidad no lo sabemos entonces ese tipo de comportamientos se salen de lo que queremos hacer bien entonces como para les una idea de lo que de las leyes sencillas que siguen los peces las leyes de Reynos que vemos acá son tres que es que son las que siguen los peces y los siguen muchos muchos modelos de de movimientos colectivos entonces por ejemplo las ovejas si usted se encuentra las ovejas cuando corren en grupos así grandes cuando van hacia el potrero que tienen unos perros que las guían pero pero ellas no simplemente lo que hace el perro es no es como dirigirse a todas sino él se dirige a unas poquitas pero ese pequeño ese pequeño cambio en ese pequeño subconjunto hace que todo el grupo termine variando entonces leyes muy sencillas la primera es evitar los choques con sus vecinos entonces usted simplemente está mirando a sus vecinos y usted evita estrellarse contra ellos y matarlos cierto porque no tiene sentido usted trata de evitar eso lo otro es usted trata de igualar la velocidad esto lo hacemos los humanos todo el tiempo en Transmilenio nosotros lo que pasa es que ya no evitamos tanto choque pero si tratamos de hacer el cuadro en la velocidad porque si no si usted le da por irse lento se lo lleva cierto el grupo inclusive lo puede alzar sin usarse cuenta meterlo dentro de Transmilenio y llevárselo para donde usted no quiere ir si usted no se da cuenta de tener cuidado con lo de la velocidad y lo otro es lo de tampoco alejarse entonces ellos también tratan de mantenerse cerca entonces hay una evitan chocarse pero también evitan no irse entonces el trato de quedarme en el flop trato de quedarme en el grupo trato de quedarme lo estoy mirando para que no me dejen botado y eso logra ese comportamiento emergente que vimos ahí entonces toda esa es la la justificación de que veamos que efectivamente en la naturaleza y en la ingeniería aparecen estos fenómenos en los cuales no hay un control central sino que tenemos una red de agentes que interactúan entonces ¿cómo modelamos eso? ¿cómo modelamos algo cuando tenemos múltiples agentes y tenemos interacción? entonces ¿qué hacíamos cuando teníamos solamente una planta y un controlador? había varias formas la PLAS entonces representábamos el comportamiento de un sistema usando la PLAS también después entonces cuando teníamos varios variables y el sistema ya se ponía más interesante entonces nada representación en variables de estado y el modelo de estado era nuestra opción pero ¿qué ocurre cuando? y allá podemos hacer interacción de dos el controlador con el otro y hacíamos el loop y podíamos hablar de control enlazo cerrado pero cuando tenemos múltiples agentes ese modelado se nos queda corto entonces por eso nos vamos más a un modelo más parecido al de variables de estado pero que nos permita modelar las interacciones o sea modelar quién está conectado con quién y eso se logra a través de la teoría de grafos entonces la base es la teoría de grafos bien entonces empezamos con los conceptos más básicos aquí tenemos una red los números que aparecen ahí son lo que llamaríamos agentes o nodos o vértices todos son sinónimos de la red y las flechas que están ahí nos indican quién interactúa pensemos más bien como quién intercambia información con quién es decir estos son unos vehículos entonces quiere decir que el vehículo 1 le envía por ejemplo su ubicación al vehículo 2 el vehículo 2 le envía su ubicación al vehículo 3 y al vehículo 4 recibe la información sobre la ubicación del vehículo 1 y del vehículo 6 y así entonces pero eso también podría representar otra cosa podría representar interconexión física entonces podría ser una red eléctrica en la que aquí tenemos seis generadores y representamos la unión el intercambio energético a través de una red obviamente simplificada en la que este envía energía hacia acá y recibe energía acá y cosas así entonces esta es la versión más general en el sentido que incluimos dirección como pueden ver entre el nodo 1 y el 3 hay doble flecha entonces eso quiere decir que el 1 le habla al 3 y el 3 le habla al 1 intercambio en información esas es entonces cuando tiene la doble flecha lo que hacemos es quitarla cuando aparece en la conexión sin flechas es porque es bidireccional entonces solamente van a aparecer cuando tengamos una flecha para indicar la dirección pero cuando es bidireccional se la quitamos porque se sobreentiende entonces que ese camino va en las dos direcciones bien entonces esos caminos eso que conecta los nodos le llamamos links o edge como le decimos en español links ¿no? enlaces le decía la propia Liliana ayer enlaces pero enlaces no es un enlace satelital pero bueno si podemos decirle era muy complejo enlaces ¿no? aristas también podría ser aristas lo que es que aristas tiene una interpretación geométrica que también nos llevaría a otra área nos podría generar confusiones con otra área de las matemáticas pero sí todos son válidos o sea que si le aristas links enlaces edge o links no vamos a caer con la palabra links porque ya es muy común porque realmente estamos habituados a utilizar eso cuando llega el señor de claro y le pone a usted un coso usted ya dice como linkeeme ahí eso ahí ya está el links bien entonces ya con estas dos definiciones con hablar de nodos y hablar de links ya podemos hablar de grafo entonces un grafo es un conjunto ordenado en el cual tenemos el conjunto de los nodos en este caso sería ¿cuál sería B? el de los nodos sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ese sería el conjunto de los nodos y el conjunto de los links sería entonces 1, 2 que sería este camino 1, 3 2, 3 3, 5 5, 6 4, 6 6, 2 y 2, 4 ese sería este conjunto entonces un grafo es ese ordenamiento que tenemos ahí en el que decimos tenemos el conjunto de los nodos y el conjunto y el conjunto de quién está conectado con quién esa es la definición de grafo otro concepto que nos va a ser útil es el de vecindario entonces el vecindario cada nodo tiene un vecindario ¿cuál es el vecindario? es el conjunto de sus vecinos ese es el vecindario ¿verdad? es el conjunto de los nodos con los cuales usted interactúa entonces el vecindario del nodo 3 estaría compuesto por el nodo 1 2 y 5 ese sería el vecindario del nodo 3 y así ustedes separan cada nodo y miran cuáles son sus vecinos y eso componen el vecindario entonces el vecindario es un conjunto también de nodos pero que si se dan cuenta está también relacionado con los links porque es los nodos que tengan conexión conmigo entonces ahí se empieza a ver entonces son dos conceptos básicos grafos el grafo está compuesto de nodos y el links y el vecindario de cada nodo bien entonces aquí ya tenemos un ejemplo puntual en el que asumimos que esto es por ejemplo por ejemplo unos vehículos que tienen un radio de alcance en su información o sea por ejemplo el nodo 3 que es el como el más visible aquí ese es el radio de alcance que tiene su sistema de comunicación entonces solamente le llega al vehículo X2 y al vehículo X3 el vehículo X1 como pueden ver no recibe la información del nodo 3 el nodo 5 no recibe la información del nodo 3 y así entonces al analizar esos radios de alcance de comunicación podemos dibujar un grafo entonces acá efectivamente ponemos el 1 entonces miramos el 1 alcanza a llegar al 3 no ni al 4 ni al 5 ni al 6 solo dentro del radio del 1 solo está el nodo 2 entonces aquí ponemos el nodo 2 y así miramos cada uno de estos radios y vemos por ejemplo que el nodo 3 si alcanza al nodo 4 y al nodo 2 y el nodo 4 alcanza al 3 al 2 al 5 y al 6 porque está muy central entonces él alcanza como pueden ver mira acá está alcanza a encerrar estos otros nodos muy bien y así armamos esto y entonces digamos ahí ya podemos decir bueno ¿cuál es el conjunto de los nodos? ya lo dijimos B1, B2, B3, B4, B5 hasta B6 ¿cuál es el conjunto de los de los links? entonces tenemos B1 con B2 ¿cierto? B2 con B3 B3 con B4 B4 con B5 y así B5 con B6 no sé si me comí alguno recuerden que como es bidireccional solo lo marcamos una vez no necesitamos escribirlo con mutado permutado si no es una sola vez entonces contamos los palitos así sabemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 me comí uno ¿se hicieron cuenta? ¿cuál fue el que me comí? B2, B4 creo que lo hice en otro computador con otro programa bueno pero bueno ahí ya ustedes se dan cuenta que me comí uno listo y podemos analizar el vecindario de 3 por ejemplo solamente es B2 y B4 B2 y B4 pertenecen al vecindario es el vecindario del nodo 3 entonces ya empezamos a ver cómo nuestras definiciones básicas pero también vemos que no sirven para hacer análisis matemático uno dice listo sirve para enumerar sirve para ver para pintar para dibujar y para tener ahí visual las cosas pero no nos dice mucho más entonces es ahí es donde aparece la teoría de grafos y es así eso es un grafo ahora es cómo lo llevo a un mundo matemático en el que yo pueda hacer cosas pero antes de eso veamos un par de ejemplos de esto el primer el primer de los primeros problemas que fueron relacionados con esto de grafos de hecho es como se considera el nacimiento de la teoría de grafos es el problema de los puentes de Conigsberg que llegó a oídos de Euler que trató entonces de resolverlo y ahí arrancó esto cómo era el problema de los puentes de Conigsberg pues resulta que era es un sitio que tiene pues muchas muchas como el río pasa a través de como que separa los pedazos de tierra entonces hay como unas islitas que se crean en la ciudad entonces debido a eso pues tuvieron que hacer puentes entonces esto es como una isla como una isla en la ciudad que tiene un puente para llegar a otra y así esto se da mucho en los países nórdicos allá donde está porque se mete se mete mucho el agua y hay muchos ríos se bifurcan mucho y entonces terminaron separándolos así entonces todo el tiempo está pasando por encima de puentes entonces nada entonces el juego era que preguntaban si era posible en un día o en una sola iteración digamos ir visitar todas las islas de Conisberg sin repetir puente entonces como que si yo estoy acá y me dicen vaya y visite al menos una vez cada una de las de las islas de Conisberg pero sin repetir puente entonces decir yo me voy de aquí vamos a hacer una una ruta que por ejemplo arranco acá llego aquí voy acá vengo aquí llego acá ¿cuál es el problema? que si vuelvo a este nodo ya voy a tener que repetir puente o repito este o repito este ¿sí? entonces ahí digo no, no puedo ir entonces llegué aquí ¿no? vine aquí voy acá voy acá voy acá y ya tengo el problema ah no ahí todavía no tengo el problema llego acá no sé si lo logré pero bueno entonces esa era la idea y era matemáticamente formulen eso y respondan si era posible ese era como el inicio del problema de los puentes de Conisberg y entonces ahí Euler plantea una primera solución sobre este tipo y es empezar a modelarlo así como vemos con nodos y con links y tratar de encontrar entonces cómo se cómo se puede analizar que no sea de forma inspectiva o sea que no sea que yo me pare de forma exhaustiva o sea que tenga que probar todas las posibles combinaciones para estar segura debe haber algo llamado algoritmo que me permita verificar si sí o si no o que me permita concluir algo y de ahí arranca la idea de teoría de grafos bien y eso ha evolucionado tanto pues que llegamos a tener las redes eléctricas que es como una de las redes más grandes creadas por humanos o sea que el humano haya creado porque obviamente tenemos las que no fueron creadas por los humanos sino que fueron parte de la evolución de la naturaleza como el cerebro como la red social pues es parte no no bueno es un poco creado es un mix ¿no? puede ser medio creada por humanos pero bueno pero en cambio eso sí es algo o sea es ingeniería es puesto en funcionamiento la red de vehículos también es también es hecha por los humanos la red de computadores que es más grande que la red eléctrica el internet también fue hecha por humanos todo eso son redes y todo eso se puede moderar con las mismas herramientas y como les decía también las redes sociales entonces este grafo que tenemos acá representa una fiesta muy pequeña ¿sí? una fiesta así tipo cuarentena en el cual hay una fiesta de niños y niñas entonces las niñas son Ana ¿dónde está? el lado izquierdo serían Ana Becky y Carol entonces ellas Becky es amiga de Carol Becky es amiga de Ana pero y también vemos que Ana es amiga de Carol y así entonces ¿qué podemos decir? todas son amigas de todas y llegan a una fiesta de niños donde están David y Tony Frank que también se conocen entre sí pero solamente hay una niña que es Ana que conoce a David entonces solamente hay un link acá entonces como vieron un ejemplo muy sencillo que sirve lo podemos modelar como un grafo entonces las interacciones así sean sociales también se pueden modelar con grafos listo entonces como les decía necesitamos una herramienta necesitamos herramientas matemáticas que nos permitan analizar los grafos sin necesidad de tener que enumerar todo y mirar todas cada una de las cosas como va a mano sino es algo que nos permite ir más allá y buscar matemáticas que nos den ideas más avanzadas y ahí es donde aparece entonces las definiciones de las matrices que representan los grafos entonces vamos a ver cómo represento eso que ya vi que puedo hacer allá esas interconexiones y ese tipo de cosas con matrices entonces primera definición el grado de un nodo entonces el grado de un nodo que aquí lo marcamos como D es la cardinalidad del vecindario entonces ¿qué es la cardinalidad? la cardinalidad es contar el número de elementos de ese conjunto entonces ya sabemos que el vecindario es un conjunto de nodos son los nodos con los cuales tengo interacción entonces la cardinalidad es ese número ¿cuántos? es el cuántos elementos tiene ese conjunto entonces volviendo al ejemplo que teníamos acá ¿cuál sería la cardinalidad? ¿cuál sería el grado del nodo 3? entonces ¿qué hago? saco el conjunto de vecinos ese es el vecindario el vecindario del nodo 3 ¿cuál sería entonces el grado? ¿cuál sería el grado del nodo 3? 2 2 muy bien simplemente es mirar el conjunto y contar cuántos elementos tiene entonces la cardinalidad de este conjunto es 2 muy bien entonces primer concepto el grado de un nodo el grado de un nodo es la cantidad de vecinos que tiene ese nodo y entonces armamos una matriz de grado la matriz de grado es una matriz que solo tiene elementos en su diagonal y que cada elemento corresponde al grado de cada nodo entonces acá está grado del nodo 1 grado del nodo 2 hasta llegar a n nodos todos los demás elementos es 0 y el otro concepto fundamental es la matriz de adyacencia entonces la matriz de adyacencia recuerden que estamos en la versión sin direcciones después extendemos a con direcciones entonces sin direcciones nos dice lo siguiente si hay link entre el nodo i y el nodo j eso quiere decir esto porque pertenece al conjunto de links el conjunto de conexiones que hay pongo un 1 entonces si hay camino entre estos dos entonces pongo 1 si no hay camino pongo 0 entonces como pueden ver esa es la matriz este es el elemento a el elemento sub ij de la matriz de adyacencia y así la armo entonces que voy a tener es una matriz que tiene un montón de unos y ceros y que va a ser como estamos en la versión sin dirección es una matriz que va a ser simétrica ¿cierto? va a ser una matriz que la parte la diagonal superior va a ser igual a la parte de abajo es una matriz simétrica pues porque si hay link entre 1 y 2 también hay link entre 2 y 1 entonces va a haber un 1 aquí y un 1 acá y así armo toda la matriz entonces pongo unos y ceros unos y ceros y entonces ahí pum apareció la matriz de adyacencia entonces ya pude reemplazar esa idea de tener un conjunto de nodos de vértices y ahora tengo es una matriz entonces ya empiezo a ver las ventajas computacionales entonces tengo ¿cuántos vecinos tiene cada nodo en la matriz de adyacencia? la matriz de grado y veo quién está conectado con quién a través de la matriz de adyacencia preguntas hasta ahí ¿va claro los conceptos? ¿sí? bien ya saben que en cualquier momento me pueden preguntar si algo no queda claro les veamos un ejemplo muy sencillo de este grafo que tenemos acá entonces los invito a que no miren la respuesta que está ahí sino solo miren el grafo que es lo que está ahí a la izquierda ¿cierto? es un grafo que tiene 5 nodos entonces pues nada encuentren la matriz de grado y la matriz de adyacencia pero no miren la respuesta sino haganlo ustedes ahí para ver si quedó claro el concepto estábando ahí a toda velocidad ya Bien, entonces efectivamente vemos que es sencillo, nos paramos en el nodo 1, ¿cuántos vecinos tiene el nodo 1? ¿Uno? Uno solo, solo se ve con B2, entonces el vecindario tiene solamente un elemento, el vecindario de 1, del nodo 1, solo tiene a B2, entonces aquí aparece 1. Bueno, nos paramos en 3 y vemos que tiene, es fácil, es como contar las rayitas que salen de él, 1, 2, 3, 3, me paro en el nodo 3 y tiene 1, 2, 3, acá está, me paro en 4, tiene 1, 2, me paro en 5 y tiene 1, 2, 3, entonces ahí sale la matriz de grado del grafo. Ahora voy a mirar la matriz de adyacencia, de la matriz de adyacencia vemos que hay link entre 1 y 2, entonces el elemento A1, 2 es un 1, acá está, todos los demás son 0, no hay autoloops, por eso hay 0 en la diagonal principal, ¿cierto? Porque el 1, 1, o sea, un camino que vaya de 1 a 1, ¿sí? Como un feedback ahí de él mismo, no hay, después veremos esas opciones si acaso, pero por ahora podemos decir, no tiene ser luz, entonces no tiene ese feedback, ¿sí? Entonces por eso esta diagonal es 0, entonces tiene acá, nos paramos en 2 y vemos que debe tener el 2, 1, 2, 3, 2, 5, ¿sí? Entonces acá está, 2, 1, 2, 3, 2, 5, y así armamos entonces cada uno de los elementos, acá estamos en el último, en el 5, y vemos entonces que el 5 tiene con 4, con 3 y con 2, 1, 1, 1, ¿sí? Y ahí vemos la simetría, si se dan cuenta, es una simetría diagonal superior, entonces acá vemos que este lado, acá está, 1, 1, 1, 1, el 1, ¿sí? Ahí está el espejo. Bien, entonces ya tengo matriz de grado y matriz de adyacencia. La matriz de grado me dice qué tan conectados están los nodos y la matriz de adyacencia me dice con quién están, con quiénes están conectados con quién. Y ahora aparece el concepto fundamental en teoría de grafos, que es una matriz que une esos 2 conceptos, porque uno dice, tengo esas 2 matrices, ¿será que las puedo unir? ¿Será que las puedo meter en una sola y tener toda la información que es qué tan conectado y con quién está conectado en un solo paquete? Pues aparece Laplace y dice, claro que sí, entonces aparece la matriz Laplaciana, simplemente es la matriz de grado menos la matriz de adyacencia. Entonces, el Laplaciano del grafo es la matriz fundamental que vamos a utilizar. Entonces, todo el tiempo se va a hablar de la matriz del D, ¿por qué? Porque ahí condensamos toda la información, qué tan conectado está y con quién están conectados. Ahí está toda la información que necesitamos del grafo, aparece en el Laplaciano, no necesitamos nada más. De ahí podemos sacar todo, podemos saber cuántos nodos hay, cuántos links hay, quién está conectado con quién, quién es el vecindario de quién. Toda la información del grafo está en esa matriz. Entonces, logramos nuestro cometido, que era algo que era gráfico y que se veía complejo de manejar si crecía la dimensión. Volvemos una matriz que ya lo puede leer el computador, que ya lo podemos hacer algorítmico, que podemos hacer muchas cosas. Y después vamos a ver la magia y es, es una matriz. Y si es una matriz, obviamente hay una teoría espectral asociada a esa matriz que ahorita vamos a revisar. Entonces, se abre todavía otro mundo, que es el mundo espectral. Entonces, miren todo lo impresionante que se logra con esa teoría. Entonces, sí es claro, como pueden ver, hay que recordar que este menos hace que estos muchachos de aquí den negativos. Y veamos la primera propiedad interesante de eso. ¿Qué pueden ustedes decir al mirar una fila? Ustedes solo miren una fila, entonces, por ejemplo, miren la segunda fila. ¿Qué podrían deducir al ver la fila? Una fila. Se paran y miran toda la fila, ¿qué podrían ver? La sumatoriedad es cero. Muy bien. Que si sumamos los elementos de la fila, da cero. Entonces tiene tres positivo y tiene menos uno, menos uno, menos uno, cero. Y lo verificamos para todas las filas. Uno menos uno, cero. Aquí, menos uno, menos uno, menos uno, tres, cero. Menos uno, dos, menos uno, cero. Y ahora podemos mirarlo también por columnas. ¿Y qué vemos? También da cero. Entonces vemos que al mirar por columnas, también la suma da cero. Entonces, ¡ah! Magia. Empezamos a ver una cantidad de cosas interesantes que ocurren en la matriz laplasiana. Entonces es una matriz, también es simétrica. Y vemos que las filas suman cero, los elementos de la fila suman cero, los elementos de la columna suman cero. Recuerden, eso es válido para el grafo sin dirección. Cuando le agreguemos dirección y peso, vamos a ver que algunas cosas cambian. Entonces ya no va a ser fila, columna, cumplan eso. Bien, preguntas entonces sobre el laplasiano del grafo. La matriz laplasiana. ¿No? ¿Todo claro? Sencilla de sacar, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos. Ahorita igual vamos a hacer unos ejemplos. Y entonces, como les decía, cuando tengo una matriz, aparece la teoría espectral. ¿Cuál es la teoría espectral? La teoría, bueno, tenemos dos teorías que aparecen cuando se tienen matrices. Una, la teoría algebraica. Es la que asocia matrices a polinomios. Entonces, ¡ah! Súper bien. Entonces podemos asociar la matriz a polinomios algebraicos. Entonces podemos asociar polinomios a los grafos. Y entonces podemos asociar la teoría que existe sobre los polinomios y las soluciones de los polinomios y las raíces de los polinomios a los grafos. Entonces ya puedo empezar a abrir ese otro mundo. Y el otro es la teoría espectral. ¿Cuál es la teoría espectral? Es la que mira el espectro de la matriz. ¿Cuál es el espectro de la matriz? La matriz es el estudio de los eigenvalores y los eigenvectores de las matrices. Entonces, ustedes vieron eso. Entonces hablaba de los eigenvalores de la matriz. En teoría de control, veíamos allá que la matriz era Hurwitz. Entonces, si la matriz es Hurwitz o estable, entonces los valores propios de esa matriz estaban ubicados en una parte. Estaban ubicados en el semiplano izquierdo. Y a esa matriz le llamamos Hurwitz. Entonces, esa es la teoría espectral. La que estudia la ubicación de los eigenvalores de la matriz. La que estudia esos eigenvalores y también los eigenvectores. Entonces, imagínense todas las posibilidades teóricas que se abren. Teoría algebraica, polinomios, teoría espectral, valores propios y vectores propios. Entonces ya podemos asociar eso al grafo. Entonces podemos encontrar características y propiedades del grafo estudiando su espectro. O podemos ver teoría del grafo, decir cosas, mirando su teoría algebraica. Bien. Entonces, empezamos revisando la plasiana y vemos que ya habíamos visto que era simétrico. Que la plasiana, bueno, la matriz la plasiana es simétrica. Y también es semipositiva definida. Eso no lo verificamos, pero pues lo pueden verificar utilizando el método de los menores principales o inclusive usando la misma teoría espectral se puede verificar. Entonces, chévere. Tenemos esas dos características de esa matriz. Y lo otro, debido, obviamente, como se ha estudiado en varias direcciones, lo uno es consecuencia de lo otro. Entonces vemos que debido a esa simetría y a que se ha definido positivo, entonces ya sabemos cómo van a ser los ejen valores. Vamos a ver que los ejen valores van a ser positivos. Entonces todos los ejen valores van a ser positivos. ¿Qué quiere decir positivos? Que están en el semiplano derecho del plano complejo. Entonces todos los ejen valores de la matriz la plasiana son positivos. Y hay algo más. El primer ejen valor es cero. Obviamente aquí los organizamos, ¿no? Porque no quiere decir que... O sea, los organizamos de menor a mayor. Y vemos que efectivamente hay uno que es cero. Entonces a ese le llamo el ejen valor uno. Entonces el ejen valor uno es cero. Hay uno que es cero. Y de ahí para adelante aparece el segundo en tamaño. Y los veo ordenando hasta el más grande que encuentren. Y ese va a ser el último. Entonces tengo n ejen valores. Como pueden ver, mayor o igual. Entonces dependiendo cómo esté... Cómo sea el grafo, vamos a descubrir cosas acá. ¿Sí? Pero entonces ya sabemos esto, que es el resultado de estas condiciones. De que sea simétrica y semidefinida positiva. Si fuera completamente definida positiva, tal vez podríamos salvarnos de este asunto. Bien. Entonces ahí vamos. Preguntas, nada. Fácil, ¿cierto? ¿O alguna pregunta? Sí, pero yo tengo una pregunta. ¿La parte real de los valores propios o los valores propios? Los valores propios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno que es real y otros valores propios que no. Bueno, entonces, primera cosa. Como estamos con el grafo sin dirección, la matriz es simétrica, no vamos a tener valores complejos. Entonces aquí todos los valores son reales. Entonces todos nos van a dar en el mismo eje. ¿Sí? Entonces nos da ahora sí. Uno nos va a dar cero y ahí ya dependiendo de cómo esté conectado el grafo nos van a dar todos los positivos de ahí hacia allá. ¿Cuándo aparecen complejos o otro tipo de posibilidades? Cuando tengamos dirección. Cuando aparece la dirección, se pierde la simetría y cuando se pierde la simetría, ya no son reales. Entonces ahí ya tenemos complejos. Pero sigue manteniéndose la semidefinición de positividad. Entonces siguen apareciendo en el semiplano derecho. Pero ya puede haber pares complejos conjugados. Pero todos los valores. ¿Sí? Entonces quedémonos todavía en estos que son los reales, que son los bonitos, que los puedo ordenar. Porque alguien me diría, ¿pero cómo ordena un complejo conjugado? Ah, bueno. Podemos definir lo que lo ordenamos por su parte real. Bueno, puede ser. Pero todavía no miremoslo con dirección. Quedémonos todavía en los reales. Listo. Voy a mostrarles unos ejemplos. Ahora, primero el teorema, uno de los teoremas fundamentales es de la teoría espectral de grafos. Y es la que nos dice que si el segundo eje en valor. Recuerden que hay uno que es cero. Que es el que vamos a llamar eje en valor uno. Pero el segundo, si es positivo, entonces el grafo es conectado. Y si el grafo es conectado, entonces el segundo eje en valor es positivo. Sí, porque es bidireccional. Es un if and only if. Entonces tenemos las dos direcciones. Entonces, ¡pum! Primer resultado fundamental. Puedo mirar el espectro y con el espectro deducir si el grafo es conectado o no conectado. ¿Qué significa conectado? Conectado quiere decir que puedo arrancar en cualquier nodo y voy a encontrar un camino para llegar a cualquier otro nodo del grafo. Eso significa conectado. Básicamente, no tengo a nadie aislado. Todo el mundo se habla al menos con alguien más dentro del grafo. Eso es un grafo conectado. A ese eje en valor, debido a su importancia, le dieron un nombre. Entonces, debido a quien lo estudió en su momento, ese es el eje en valor de Fiedler. Entonces, el eje en valor de Fiedler, que es el segundo eje en valor, es fundamental porque es el que nos dice si el grafo es conectado o no. Y como ya sabemos que de ahí para allá todos son mayores o iguales, entonces ya vamos a saber que todos los demás eje en valores van a tener algún valor positivo. Que todos podrían ser iguales al segundo. Podría ser. Pero todos son positivos. Todos son un valor diferente de 0, mayor a 0. Entonces, arranca ahí. Hay otro eje en valor, que acá no lo discutimos mucho, pero que también es muy importante, que es el eje en valor N. El último, el más grande. Porque el más grande está relacionado con la idea de clúster y de qué tan clúster está el grafo. Y ese eje en valor, el eje en valor N, hizo millonarios a unas personas que lo utilizaron, que son la gente de Google. Entonces, la gente de Google estudió eso y basado en ese eje en valor, diseñó el primer algoritmo de búsqueda de Google, que se encarga ese de organizar. Por eso lo primero que aparece, lo más conectado, y es súper eficiente porque él va y busca la teoría espectral del grafo que había, bueno, así era el inicio, ya se ha evolucionado un montón ese algoritmo. Pero ese algoritmo hizo millonarios a los que crearon Google, arrancaron por ahí con ese sistema. ¿Sí? Que era agarrar ese grafo y analizar el eje en valor N. Entonces, hay detrás de eso. Ya ha evolucionado mucho. Hay muchas cosas de que ya utilizan optimización de todo tipo dentro de la red. Pero así fue el inicio. Entonces, piensen que algún concepto de aquí les podría servir para volverse millonarios. Haciendo un algoritmo que utilice algo. Bien, entonces, miremos diferentes grafos y analizamos ese segundo eje en valor. Pues, todos los eje en valores. Entonces, acá tenemos un grafo que fue el primero que vimos de seis nodos. Acá tenemos un grafo completo sobre ese completo. Entonces, quiere decir que todo el mundo se habla con todo el mundo. Todo el mundo tiene un link con todos. Y acá tenemos uno de forma de estrella. Es el equivalente a decir como centralizado porque todo el mundo le habla al uno y el uno le habla a todos. Entonces, es como si el uno fuera un coordinador. Entonces, acá tenemos un grafo normal como de cualquier forma. Uno completo y uno de estrella. Y miremos entonces dónde quedan sus espectros. Entonces, acá podemos ver, recordemos, esto es BCE. Entonces, tenemos B. Entonces, efectivamente, acá vemos el eje en valor uno. Acá está el cero. Acá está el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Cierto? Porque tenía seis nodos. Entonces, acá están los seis eje en valores. Entonces, ahí tenemos el primero, acá tenemos el segundo, es mayor a cero, el grafo es conectado. Verificamos. Sí, todo el mundo tiene un camino para ir uno. Desde uno puedo ir a cualquier parte. Entonces, es conectado. Miremos el B, el C. El C, que está acá. Pareciera que tiene solo dos. ¿Verdad? Pareciera que tiene dos. Pero no. Resulta que tiene el primer eje en valor, el eje en valor en cero. Aquí está un poquito corrido, pero acá está cero y cero. ¿Sí lo ven? Entonces, acá está el eje en valor uno. Y los otros cinco son iguales. Todos están acá. Aquí hay uno encima del otro. Aquí está el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Están uno encima del otro. Recuerden que pueden ser mayores o iguales. Y sabemos que el dos tiene que ser mayor a cero porque el grafo es conectado. Entonces, ahí está. Todos están en seis. Entonces, empezamos a tener ahí como como una sospecha de que aquí hay algo. ¿Verdad? Vemos este. Aquí dice, listo, seis. Acá está como distribuido. ¿Cierto? Acá está uno, casi dos, casi tres, cuatro, casi cinco. Entonces, empezamos a ver. Y el último, que es el de estrella, entonces tiene uno en cero, cero, que es el de en valor uno. El de en valor dos está aquí en uno y los otros cuatro están acá, uno encima del otro en seis. O es al revés. Está uno aquí, aquí hay cuatro y aquí hay uno en seis. Así es como realmente es. Perdón. Entonces, el de en valor uno, aquí está el de en valor dos, dos, tres, cuatro, cinco y el de en valor seis está aquí en seis. Entonces, empezamos a ver que hay como una relación entre las conexiones y el de en valor. Y eso es lo que decíamos del de en valor seis. Entonces, automáticamente, en este ejemplo, vemos lo que les decía del de en valor seis. ¿Qué es lo que buscaba el algoritmo de Google? El buscador. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Es quién es el nodo más conectado, el que tenga más links. Esto es lo que él buscaba. Entonces, ¿qué hace? Pues busca el de en valor más grande y puedo saber inclusive cuántos links tiene. Entonces, este es el de en valor asociado al nodo uno, al nodo central. ¿Por qué? Porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco conexiones. Entonces, vemos ese de en valor por acá. Y estos, los otros, lo que nos dice es pues que este tiene una conexión, este tiene una conexión, este tiene una conexión, y así. Entonces, por eso estos están aquí en uno. Y entonces, acá veíamos lo mismo. ¿Por qué todos están aquí amontonados en seis? Porque todos tienen exactamente la misma cantidad de conexiones, todos tienen cinco conexiones. Entonces, por eso están todos ahí amontonados. Este, ¿por qué está así como distribuido? Pues porque vemos que hay un nodo, por ejemplo, el nodo dos, tiene cuatro conexiones. Entonces, ese nodo es el que está por aquí se quita cinco. Ese es el origen valor asociado a ese nodo. Por aquí hay uno en cuatro, que entonces debe ser, ahí debe haber dos, ¿sí? Aquí hay dos muy cercanos, entonces están asociados al nodo tres y al nodo seis. Y después vamos mirando y debe haber dos por aquí, entre uno y dos, que vienen a ser el nodo uno, el nodo cinco, y ya se nos sacaron los nodos, el nodo cuatro. Entonces, como pueden ver, hay una correlación directa entre el espectro, el dónde están los ejen valores y cómo es el grafo. Entonces, yo no necesito dibujar la red, no necesito dibujar el grafo, solo graficando su espectro puedo determinar, y recuerden que eso es un valor numérico, más fácil de almacenar que una matriz. Entonces, ustedes pueden almacenar este tipo de información o analizando el espectro, ustedes pueden obtener ideas como, pues yo no sé exactamente cómo es la red, no me sé exactamente los nodos, quién con quién, pero puedo obtener una red sintética o una red que me represente un comportamiento similar a nivel de conectividad y de qué tan conectado y quién identificar el nodo con el espectro. Entonces, el espectro es una magia muy interesante que nos permite hacer muchas cosas. después vamos a ver que eso se asocia a muchísimas cosas que han descubierto en el acuerdo, en el protocolo de acuerdo. bien, preguntas. Ahí ya vimos teoría de grafos y la teoría espectral, lo básico que es lo que necesitamos. Entonces, preguntas, ¿todo está claro? ¿todo está claro? Bien, entonces, más bien dejemos para el final un par de ejemplos de ejercicios para mirar si encontramos la... más bien avancemos y al final sí revisamos pues que podamos obtener la matriz de adyacencia, el laplaciano y eso, pero para algo más útil. Bien, entonces, esa teoría de grafos, esa existe, hace, pues desde que arrancó con Euler, ha ido evolucionando y ha ido más cosas. Después vino un matemático súper social, que es como el que ha hecho la red más grande, que se llamó Erdos, Paul Erdos, que hizo, agarró la teoría de grafos y creó una cantidad de cosas, también con, con el que llamaba, Laszlo, no, con Renji, con Renji y también con otro que tenía un, otro, otro húngaro, porque él era húngaro y entonces hubo todo como un club de trabajar la teoría, y entonces vinieron redes, grafos random, ya miraban de cómo construía el grafo y una cantidad de cosas muy matemáticas al principio, muy de juego, como básicamente y después se unió con la combinatoria y después apareció la relación con la, con la, con la geometría y así empezaron a crearse una cantidad de links con áreas matemáticas y eso ha evolucionado gracias Duván, Laszlo, Loaz, muchas gracias Duván, ese es el nombre, entonces de ahí en adelante es todo un área de las matemáticas súper, súper, súper emocionante, un día descubrieron la idea con la combinatoria y entonces los problemas de combinatoria se pueden relacionar con grafos y entonces aparece la matriz y entonces aparece la optimización combinatoria, otra área que se creó, entonces esa teoría espectral y toda la teoría de grafos ha abierto muchas posibilidades, acá vamos a enfocar en una cosita en particular que se conoce como el protocolo de acuerdo, que es cuando tenemos sistemas dinámicos que interactúan y queremos ver que lleguen al consenso, consenso entendiéndose como que llegan a ponerse de acuerdo, entonces la primera definición, cuál es el problema de acuerdo, entonces, y ya lo vamos a, de una vez nos vamos a relacionar con control, entonces veamos cómo lo relacionamos a control, entonces encontrar, este es el problema, encontrar un protocolo de control distribuido, distribuido quiere decir con interacción con vecinos, que lleve todos los estados al mismo valor, entonces, ese valor se conoce como el valor de consenso, vamos a dar un ejemplo de qué es consenso, el consenso es que nos vamos a poner de acuerdo sin que nadie mande, sin que nadie sea el jefe, sino como en, como en un grupo, así, en una red social entre varios amigos, nos ponemos de acuerdo para encontrarnos en un bar para celebrar algo, entonces ese es un problema de consenso de un punto y además necesitamos encontrarnos a la misma hora, porque de nada serviría ponernos de acuerdo sobre el sitio si no nos ponemos de acuerdo sobre la hora, porque entonces todo el mundo llegaría a diferentes horas y al final no celebraríamos nada, entonces, cuando ya incluimos lugar y tiempo, eso se conoce como el problema de rendezvous, es un problema particular que es el de el rendezvous problem, que es encontrarse todos los agentes en el mismo lugar a la misma hora, entonces, ese es un ejemplo de eso, entonces, ¿cómo empieza a ser uno? Las personas que viven en el norte van a decir, no, veámonos en la 82, veámonos en la 93, los que viven mucho más allá van a decir, no, veámonos en la 116, están los que viven en el centro que van a decir, no, pero el tráfico, no, veámonos más bien cerca aquí a la universidad, veámonos por acá cerca a la 26, están los que viven más allá por Candelaria, dicen, no, pero veámonos en la Candelaria que es más chévere, y están los que viven en el sur que van a decir, no, veámonos en la primera de mayo, veámonos un poco más hacia acá, entonces, si ustedes se dan cuenta, todos tienen una opinión sobre dónde encontrarse, entonces, empieza la negociación, el uno le dice al otro lo que está diciendo, no, veámonos en el norte, el otro le dijo en el sur, y empieza esa interacción en el que se empiezan a jalar, y entonces, el que está en el norte está bien, yo soy uno solo, ustedes viven más hacia el sur, más hacia el centro, entonces, yo digo, movámonos entonces un poco hacia allá, y empieza esa negociación para encontrar ese punto de acuerdo en el espacio, y al final van cediendo y van cediendo, y terminan en algún punto, más o menos en la mitad de todos, que más o menos todos se sientan que no les tocó viajar tanto, ¿verdad? Total sentido común, porque nadie manda, y todos están en iguales condiciones, entonces, todo el mundo tiene como el mismo peso dentro de la decisión, entonces, se termina tomando esa decisión, y fácilmente terminan en algún punto, cerca del centro de ese conjunto, entonces, como lo plantee, básicamente, como occidente, centro, sur, norte, pensaríamos que terminarían en el centro internacional, ¿verdad? En algún bar, cerca del centro internacional, ahí, por ahí sería como el punto de encuentro, y lo siguiente sería la hora, ahí ya es más fácil, porque todo el mundo va a tender a decir entre las 7 y las 8, y empiezan a negociar, y dicen, no, 7 y media, y ya, se resuelve el problema de rendezvous, esa es la idea del problema de consenso, es llegar todos al mismo sitio, pero yo puedo hacer lo mismo con variables en ingeniería, y con ese tipo de cosas, entonces puedo tener que todos, por ejemplo, en voltaje, entonces necesito que todos los nodos tengan el mismo voltaje, o que todos los nodos tengan la misma frecuencia, porque si no tienen la misma frecuencia, entonces el sistema no se sincroniza, y ese es un problema puntual que se conoce como sincronización, pues sincronización es un problema de llegar a un consenso en el que todos deben llegar al mismo valor, a veces hay referencia, a veces se llega a lo que se llega a través de la interacción. Y así aparecen muchísimos problemas en los que el consenso sirve y funciona, entonces fuera voltaje, frecuencia, en posición, como estamos viendo, y así en todo, por ejemplo, en el que otro problema hay, bueno, y en las redes sociales, ahí va avanzando. Bien, entonces, ¿cómo modelamos eso? ¿Cómo se modela la dinámica de un sistema? Entonces resulta que la dinámica, como siempre, pensemos que es en cómo va a cambiar su estado. Entonces, el estado 1 es afectado, el estado del nodo 1, que vamos a llamar X1, es afectado por la dinámica del nodo 3, así como vimos ahorita, el que está en el norte es afectado por los otros que le dicen, venga, veámonos más acá, entonces, hacen que él se mueva en esta dirección. Entonces, el nodo 1 compara su posición con la posición de los otros y así cada uno hace lo mismo. Este es un grafo completamente conectado, todos se hablan con todos porque es muy pequeñito. Entonces, vemos eso. Entonces, veo que X1 se va a comparar, va a tomar la información de la ubicación de X2, va a restar su ubicación y eso le va a decir hacia dónde moverse, pero como también lo afecta al nodo 3, hago lo mismo con el nodo 3. Entonces, tomo lo que mido del nodo 3 o la información que me manda al nodo 3, le resto mi posición actual y ese delta es el que me va a llevar a moverme en alguna dirección, ya sea aumentar o disminuir el resultado de esa interacción y eso mismo hago con todos los nodos. Entonces, esa operación de comparar lo que me envía el nodo, la posición, vamos a llamarle posición por hablar de X, la posición del X3 la comparo con mi dirección más la ubicación del nodo 2, la posición del nodo 2 comparado con mi posición. Entonces, por eso están esas restas. Y siempre conservo la misma ley. Entonces, esto es lo que se conoce como el protocolo de acuerdo y esto lo puedo generalizar de la siguiente forma. acá tengo que el X subí vamos a suponer que es un escalar de la gente y simplemente es el J, el otro menos mi posición y lo sumo en mi vecindario. solamente voy a tener en cuenta obviamente la información que viene de mis vecinos. Entonces, comparo la de X3 conmigo, la de X2 conmigo, solo los con los que tengo conexión. Y lo interesante es que esto se puede poner como una matriz y ahí viene todo el truco. Todo ese sistema, es decir, pongo X1 X1 punto X2 punto X3 punto así en un vector columna hasta XN igual y organizo todas esas conexiones el 1 menos este el otro menos el mío el otro menos el mío el otro menos el mío y los organizo en cada fila me va a dar así y cuando me doy cuenta veo que ahí aparece la matriz la plasiana aparece la matriz la plasiana multiplicada por el estado pero con un menos entonces aparece que mi dinámica poniéndola de todos los agentes en un vector va a ser igual a menos la matriz la plasiana del grafo de interconexión por X y ese es el gran descubrimiento que hacen aunque no fue un descubrimiento sino un redescubrimiento que hicieron ahorita ahorita estoy hablando del 2003 que llamaron la ecuación de consenso entonces la sacaron para representar todos estos procesos muy inspirados en la robótica muy inspirados en la biología de encontrar una generalización a esas redes de Reynolds de cambiar con las distancias o con las velocidades relativas con respecto a los otros de ahí salió esa idea un poco y ya lo interesante fue que cuando presentaron estos resultados y uno de los primeros paper que salió de esto cuando lo presentó en una conferencia creo que fue Alit Yababaye que estaba hablando de eso y decía no, el protocolo de acuerdo y la ecuación de consenso y hemos creado esta ecuación pues se paró en el público un profesor que estaba ahí que se llama John C. Ciclis que lo hemos escuchado porque fue el alumno de Bersecas en MIT que es el libro de optimización que estuvimos estudiando y le dijo lo invito a que revise mi tesis de doctorado en el cual ya planteé esa ecuación entonces obviamente en ese momento Alit Yababaye estaba terminando su doctorado estaba en esa primera época se puso rojo un poco tímido y dijo no, no conozco su tesis entonces malijo eso ya lo hablamos entonces es muy interesante el redescubrimiento que hubo de consenso ya había sido tratado en los 80 por el grupo de Bersecas y de Ciclis en su tesis doctoral donde se pensaba en computación distribuida y ahí ya se hablaba de esa ecuación de consenso y de poner de acuerdo las variables no tenía aplicación como robótica ni agentes ni nada así era más pensado en computación distribuida que fue el nacimiento de la optimización distribuida entonces todos les tocó ponerse a estudiar la tesis de Ciclis para ponerse y descubrir todo eso muy bien finalmente esta es la ecuación de consenso y es la clave de lo que vamos a hacer de toda esta parte de agentes y de consenso entonces veámosla en acción veamos un ejemplo acá tenemos un circuito eléctrico muy simple si ponemos acá un nodo con un condensador a tierra y resistencias entre ellos todo simétrico para que nos dé bonito tenemos podemos poner R igual a C igual a 1 para que todo sea más fácil y queremos ver entonces cómo cambia el voltaje en cada en cada uno de los nodos entonces cuál es la idea tómense un par de minutos para probar que efectivamente aplicando la ley de Ohm aplicando circuitos se llega a esto entonces por favor verifiquenla simplemente verificar es decir tomar B1 B1 es igual a y entonces sacan ahí B2 es igual a entonces ahí la sacan pero el B2 punto entonces traten de verificarla ahí si efectivamente esto lo hice con tomase dos minutos y ya ya vemos verifiquen que efectivamente ese ese es el valor que da no Gracias. 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 Bien, sí, verificado, alguien que se haya tomado el trabajo de verificar. Si no, anótenlo ahí y lo verifican entonces después. Pero van a darse cuenta que un circuito tan sencillo como este nos lleva a la ecuación de consenso. Bien, entonces avancemos un poco sobre unas definiciones y unas teoremas que, claro, todo, vean que pareciera que es fácil. Y es fácil ahora que uno lo ve en retrospectiva. Y es, sacan esta ecuación y se van a esculcar toda la teoría de grafos que estaba hecha. Y todo sobre el espectro y todo sobre la matriz laplaciana porque encontraron una relación directa entre una dinámica de primer orden. Y entonces se fueron allá y los teoremas básicamente es agarro teoría espectral y ahora le llamo con la ecuación de consenso, saco los valores, saco... Y todo ya estaba hecho, simplemente lo agarraron y lo reescribieron en términos de este nuevo contexto de los sistemas multiagente que se pusieron de moda en ese momento y de hablar de esto. Pero, literal, los teoremas y los resultados, las demostraciones son un mapeo de la teoría que ya existía de grafos. De la teoría que ya existía y era entender como Alice, entonces esto ocurre aquí. Y eso fue una máquina de trabajo que esa gente se mataba escribiendo a toda velocidad porque todo el mundo sabía que estaban ahí. Entonces fue una época de frutos bajos que fue muy bien aprovechada por Alice Babay, después llegó Magnus y le sacaron provecho de eso muy interesante. Entonces lo primero es la definición de cuál es el conjunto de acuerdo. Entonces el conjunto de acuerdo es allá a donde llegan, donde convergen los estados de los agentes, donde todos los X, Y son iguales a los X, Y, J. Entonces a eso le llamamos el conjunto de acuerdo. Entonces, evidentemente, si sacamos unas condiciones iniciales y estamos en un plano, por ejemplo, vamos a llegar a un punto. Entonces todos siempre van a llegar como a un mismo punto. Esa es la forma básica del protocolo del conjunto de acuerdo. Pero después vamos a ver unas posibilidades en las que no necesariamente quiero llegar a que todos lleguen al mismo punto, sino a una configuración. Entonces que todos estén a cierta distancia de un centro o muchas posibilidades. Entonces, la idea cuál es? Que al final todos estén, todos los estados dejen de evolucionar. Entonces que todos ya lleguen a un valor, cuando X3 es igual a X1 y X3 es igual a X2, esos valores se hacen cero. Entonces la dinámica, el X punto, deja de evolucionar. Entonces llegan a un estado estable. Recordemos un detalle interesante. Recuerdan que la matriz laplasiana tiene los ejem valores en el semiplano derecho. O sea, la matriz como tal está en el semiplano derecho, pero le pongo un menos, o sea, es menos L. Entonces automáticamente la estoy demostrando hacia el otro lado. Entonces L los tiene en el semiplano derecho, pero menos L es una matriz Hurwitz. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación de consenso es naturalmente estable. O sea, así como la ven, ese sistema converge al punto de acuerdo. Entonces, magia. Si yo sé que la matriz es positiva, pero claro, le tengo un menos ahí adelante, volteé todo y se volvió Hurwitz. O sea, menos L es Hurwitz. Por lo tanto, es consenso, es estable. Es decir, el sistema converge a el conjunto de acuerdo. Y bien, uno de los primeros teoremas importantes y es, si el grafo es conectado, es decir, si puedo ir un camino a cualquier otro, entonces el protocolo de acuerdo, que es el que tenemos ahí, nuestra matriz de el menos laplasiano por X, entonces ese protocolo converge al conjunto de acuerdo que tenemos aquí, en el que todos los X llegan al mismo valor. Y se atreven inclusive a decir que lo va a hacer con una tasa de convergencia que es dictada por el segundo Eichen Valor. Entonces, la velocidad a la que convergen está relacionada con el Eichen Valor de Fiedler. Y eso es un resultado que sale de la demostración de estabilidad que los lleva a esto. Pero vean lo fácil. La demostración de esto se ve. O sea, uno escribe la ecuación, automáticamente la ve y dice, esta matriz es definida positiva, los ejempladores están a la derecha. Le puse el menos, ahora es menos L, ya, es Hurwitz, punto, salió la demostración. O sea, solamente había que ver la ecuación y ya uno tenía este teorema hecho. Y lo único que necesitaba garantizar era que fuera conectado. ¿Para qué? Para que tuviera al menos, para que los Eichen Valores estuvieran, para que el segundo Eichen Valor, que ya sabemos que fuera positivo, o sea, que fuera mayor a cero. Porque si no es conectado, entonces ya va a tener más Eichen Valores en cero. Y entonces recuerden que ya la matriz Hurwitz, cuando hablamos de estabilidad, si tenemos más puntos ahí en cero, ya no es lo mismo. Tener uno, esa es estabilidad. Pero si tenemos más de uno, problemas. Y claro, tiene mucho sentido en la intuición. Debe ser conectado porque si no es conectado, no todos van a llegar ahí. Porque el nodo que esté desconectado, al no poderse comunicar con los otros, se va a quedar aislado. Entonces todos llegan a un acuerdo y piensan que hay alguien que no tiene teléfono, no tiene forma de comunicarse. Entonces, ¿cómo diablos él va a saber cuál fue el punto de encuentro y a qué horas hay que llegar si nunca pudo hablar con nadie? Entonces él puede empezar a andar por ahí como loco, pero nunca la probabilidad de que llegue ahí, pues, sería por azar. No lo va a hacer a través de consenso. Entonces por eso es súper necesario la condición de conectividad. Entonces, así lo escribimos matemáticamente. Acá vemos que efectivamente, esto sería el ejemplo en un plano tridimensional, en el cual vemos que todas las condiciones iniciales arranca y llegan a un punto que viene a ser el centro geométrico de las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Si hay uno que está en el norte, uno en el sur, uno en el centro y otro acá, lo normal es que el punto de encuentro sea más o menos en el centro. Entonces tiene mucha intuición, ¿verdad? ¿Por qué es en el centro? Porque es como, si yo empiezo a moverme y empiezo a negociar, voy a terminar llegando a un punto en el que no me toca irme muy lejos, lo menos lejos posible. Y ese es como ese centro. Entonces, efectivamente, vemos que ese punto al que convergen todos es un promedio, esto que está aquí simplemente es para indicar que es un promedio, ¿cierto? Es uno, vector de unos, traspuesto, o sea, así, por el x sub n, el x sub cero dividido en n, y por el vector de unos. Entonces, básicamente es el promedio geométrico, el promedio aritmético de las condiciones iniciales. Es decir, sumo todas las condiciones iniciales, las divido en n, y ese es el valor al que convergen todos. Entonces, geométricamente lo podemos ver así, todos llegan a este centro, si uno arrancó aquí, otro arrancó aquí, otro arrancó aquí, otro arrancó aquí, todos van a tender acá, y ese es el punto. A medida que t tiende a infinito. Finalmente, ese consenso es alcanzado con, o sea, la tasa esa que decía ya, que estaba relacionada al segundo eje en valor, pues, es exactamente este valor, uno sobre el segundo eje en valor. Esa es la, el tiempo, es la constante de tiempo de ese sistema dinámico. Entonces, allá van a llegar con esa constante de tiempo. Que sale, simplemente de analizar el espectro de la matriz, de la matriz menos en la plasiano, en su análisis de Hurwitz, lo pueden ver en la demostración. Entonces, ahí llegamos sin problema. Bien, entonces, ya casi para terminar, las condiciones de consenso, pues, una vez más, son supremamente evidentes ahora que uno lo mira en retrospectiva, pero en su momento, pues, había que darse cuenta. Entonces, una condición que es suficiente y necesaria para que el protocolo de acuerdo converja a su espacio de acuerdo desde cualquier condición inicial, es que el grafo contenga al menos un Spanning Tree. ¿Qué es un Spanning Tree? Simplemente es la mínima configuración que se puede obtener teniendo un conjunto de nodos y que sea conectado. O sea, la mínima cantidad de links que yo le tengo que poner a un conjunto de nodos para lograr que sea conectado. Entonces, hay varias posibilidades. Como podemos ver, no es una solución única. Entonces, eso que está aquí es un Spanning Tree. Y la idea de árbol, de tree, es que no puede tener loops, que no puede tener lazos. Si yo pongo otro link acá, ahí ya se me crea un loop, ¿cierto? Entonces, no puede tener lazos. Tiene que ser abierto. Entonces, esa es la idea de Spanning. De tree. Entonces, acá tengo los árboles. Acá hay otra posibilidad con el mismo conjunto de nodos y como pueden ver, no se cierra, ¿no? No hay ningún loop. Entonces, esa es la propiedad. Entonces, básicamente lo que nos dice es la mínima topología necesaria para que el protocolo de acuerdo converja es que sea un Spanning Tree. listos. Eso es lo fundamental. Aquí vemos un resultado simplemente es como ¿cómo se vería desde el punto de vista de control? Desde el punto de vista de sistemas dinámicos. Pues simplemente es decir que tenemos una dinámica de integrador sencilla x sub i por cada nodo x sub i punto es igual a u. No tiene ni siquiera el nodo no tiene una dinámica. Solo tiene control. Entonces, es lo que normalmente le conocemos como una dinámica de integrador sencillo. Y ese u sub i pues es una constante por la diferencia tal cual lo que veíamos ahorita la ecuación de consenso. Estos son los pesos que es lo que vamos a ver en la próxima clase que extendemos la teoría para incluir los pesos. Pero pues no pasa nada avanzándonos y es para que se vea así. Entonces el sistema en enlazo cerrado es decir cuando su control es diseñado simplemente como la interacción con los vecinos entonces en enlazo cerrado se obtiene la ecuación de consenso que ya conocíamos. ¿Para qué sirve eso? Pues porque alguien dice basado en esta idea yo puedo crecer en teoría de control sobre esto porque si aquí usted me dice que ah listo usted lo interpreta como si esto fuera un integrador sencillo quiere decir que yo le puedo poner dinámica a la gente para que sea más interesante entonces ya mi nodo no es un algo que que no tiene dinámica y que solo se mueve por los otros sino también puede tener una dinámica él mismo puede tener una dinámica y además un control y el control si es la interacción con los otros entonces ahí puedo crecer en todo una posibilidad si es por ejemplo agregar que x sub y punto sea igual entonces ya puede haber una matriz a que depende de sus propios estados entonces ya aquí como él puede crecer en dimensión puede ser de dos dimensiones de tres de cuatro cada nodo puede tener una dimensión no necesariamente tiene que ser un escalar y ahí empiezo a crecer y entonces puede haber una cantidad de teoría que ya se ha ido desarrollando sobre todo en sistemas lineales entonces todo lo que son lineales ya ha sido muy explotado es decir x sub y es igual a una matriz prop una matriz de su sistema más el u que si depende de la interacción con los otros entonces ahí va creciendo pero pues era chévere mostrar esto por si alguien está trabajando esto es lo que se conoce como control distribuido entonces es hacer esto verlo como un integrador sencillo y listo bien entonces veamos una simulación ya hecha del ejemplo del rendezvous era el que decíamos que era el de todos encontrarse al mismo tiempo en un promedio de las condiciones iniciales entonces este es el grafo en el tiempo cero todos los nodos arrancan entonces como pueden ver en diferentes puntos empiezan a evolucionar en t igual a 0.4 se van acercando cierto el centro estaría más o menos como por acá el centro de esas condiciones iniciales entonces acá está acercándose y acá ya vemos en t1.8 cuando ya están llegando todos al mismo punto si entonces ahí vemos como se van agrupando y llegan a estar todos en el mismo punto y al mismo tiempo si entonces en t0.1.8 ahí llega bien lo que les decía de crecer entonces uno puede crecer el sistema cuando tiene cuando los nodos cuando cada sub x entonces tiene una dimensión entonces puedo agrupar todo ese vector ¿sí? en un vector de dimensión n minúscula que es el número de nodos por n mayúscula que es el número de la dimensión de cada nodo porque por ejemplo en el ejemplo que vimos acá aquí cada nodo tiene dos coordenadas entonces x sub i es un vector de dos dimensiones porque tiene x y y tiene su ubicación en x y en y y entonces la ecuación al acomodarlo tendría que acomodar x1 y1 x2 y2 x3 y3 y así entonces los acomodo así en este vector y esta es la misma matriz laplaciana este se llama el producto de kronecker por la matriz identidad esto simplemente es para poderlo llevar a una forma computacional así como lo lo monté acá esta es una simulación que tenemos ahí el código que en la en la tarea 2 se lo voy a compartir entonces para hacerlo crecer en en para entender esto entonces es nada es el producto de kronecker simplemente es como una matriz de matrices donde en cada matriz está el laplaciano entonces ahí se ve y acá vemos el vector entonces al final nos puede quedar de esta forma que es útil para hacer cálculos computacionales entonces como puedes ver aquí está el laplaciano no hay problema ahí el laplaciano entonces es una forma esta es la forma que llamaríamos teórica la forma matemática para hacer los análisis que es utilizando el laplaciano y el kronecker el producto de kronecker y la matriz identidad pero computacionalmente esto no es muy eficiente es más eficiente acumular los vectores así y tener la matriz laplaciana el laplaciano así esta es la mejor forma para simulación esto es para hacer análisis matemático y así para hacer simulación todo esto lo vamos a explorar en la tarea va a ser un par de ejercicios donde usan el código que ya le doy el código hecho y lo único que hacen es jugar un poco con eso para ver esto que les estoy contando para que puedan hacer esto para que tengan dos dimensiones porque todo lo que mostramos aquí es escalar pues por simplicidad de notación pero pues nada pueden tener la dimensión que quieran así se vería el sistema de segundo orden como les decía que es ponerle dinámica propia y aquí la de los vecinos inclusive ponerle constantes de acoplamiento ganan retroalimentación para hacer control y así entonces nos daría el sistema enlazo cerrado con dinámica propia y la dinámica de interacción con los otros y entonces si ven eso se llama sistemas lineales en grafos o el consenso de alta de orden superior básicamente es porque tenemos también dinámica propia bien pero esto no se preocupen esto es como para que los que quieran trabajar en algo que sea control distribuido o sea que quieran diseñar estos K y estos C y estén aplicándole esto a algún sistema pues que perfectamente lo puedan hacer y como les digo hay un momento en el que también vamos a poder relacionar esto con optimización por ejemplo optimización continua distribuida que se relacione con sistemas de orden superior no se hace mucho entonces ahí también hay una cantidad de trabajo que también se puede estudiar pero son cosas de mucha dimensión bien para terminar simplemente como contarles cosas que se han hecho en esto de control distribuido entonces uno de los problemas clásicos es el de formación en el cual uno puede tener cosas de este tipo que se mantengan ellos un triángulo que se modifique para amplio esquivar un obstáculo y otra vez vuelvan a su posición original todo eso se modela así con esa misma ecuación de consenso pero haciéndole variaciones entonces uno puede tenerle ya que ya uno dice que no converjan al a que todos tengan el mismo valor sino que todos estén a una distancia de un centro entonces ya los x le van a restar un delta y ahí sale entonces son formas pilas ahí de sacar estos valores como pueden ver acá le empiezan a agregar términos constantes para hacer que su nombre este sistema arranca acá va evolucionando va evolucionando y al final termina en un círculo ¿cierto? entonces es un problema de formación simplemente la ecuación de consenso como pueden ver se modifica para tener esto que está acá que es básicamente una distancia constante del centro que usted quiere tener y una distancia al centro a la distancia que es del centro de su vecino y puede hacer variaciones con esto simplemente a la ecuación de consenso le hace variaciones como deltas o cosas ya dependiendo de lo que quiera si quiere un círculo si quiere un cuadrado si quiere que todos que no importe donde estén pero que estén a cierta distancia unos de otros todas esas variaciones simplemente es agregar términos a la ecuación de consenso nuevamente son constantes o que hay que echarle geometría para ver cómo se hace entonces a veces uno lo que hace tiene cosas de este tipo y es hace que todos llegan a un punto de acuerdo y que después ellos se conviertan en un círculo entonces ya pueden hacer ustedes figuras ya pueden hacer un baile entonces ponen que del tiempo a tal tiempo todos vayan al mismo centro vayan al mismo punto y después usted hace un switch que dice ahora quiero que ya que todos se conecten entre sí y ahora quiero que hagan una flor entonces ustedes pueden hacer todo un baile de drones haciendo este tipo de sincronización pues de de formación y después puede cambiar la formación y hacer cosas entonces todo eso es posible ¿sí? con esos mismos principios de de consenso bien entonces eso es lo que tenía para contarles hoy como les decía esto es un poco de información también pero la idea es entender lo principal entender que es la ecuación de consenso el jueves la extendemos para incluir pesos y dirección pues vemos como modificamos las ecuaciones de la plasiano y y de la matriz de decencia y de grafo y de decencia y de grado y ahí ya y ya lo mismo aplica pues el análisis similar bien ¿alguna pregunta? el libro que estamos siguiendo es el libro de el de Magnus ahí están las referencias como tengo el fondo diluido creo que no se puede ver muy bien entonces no sé si tienen alguna pregunta mientras aquí cuadro algo ahora se pueden hacer se pueden poner bien ahora sí entonces este es el libro que estamos siguiendo es el libro de de Magnus es el libro que hizo Magnus con que hizo Magnus con que es otro de los textos que también le sacó mucho jugo a esto de las ecuaciones de consenso entonces ahí está en el syllabus pueden encontrarlo es el graph theoretic methods y multi-agent networks entonces hoy vimos capítulo 1 2 capítulo 1 y 2 capítulo 1 es la introducción capítulo 2 y un poquito de un capítulo 11 como para ilustrar estos ejemplos pero pero básicamente es el capítulo 2 bien no sé si tienen alguna pregunta no señor muchas gracias bien entonces si no hay más preguntas no sé si no hay más si no hay más no hay más no hay más no hay más